Bueno, presentar a José López-Yepes es un poco banal porque es archiconocido por todos. Es, como sabéis, doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense y catedrático de biblioteconomía y documentaciones de esta misma universidad. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación y vicedicano de la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense. Coordina el programa de doctorado Documentación, Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones, también en la Complutense. Y además es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia Alfonso X el Sabio. Nada más y nada menos. También tenemos a Javier Leiva Aguilera, que es consultor, orador, instructor y creador de contenido especializado en la intersección de la tecnología digital con la mejora del aprendizaje, la enseñanza y la productividad profesional. Es educador certificado de Google nivel 2 y administra Saguaro Learning Technologies. Es profesor de programas de máster y posgrado en varias universidades y ha sido director ejecutivo del proyecto de transformación digital de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, donde también fue profesor de la diplomatura durante cuatro años. Bueno, pues, hablando de perfiles profesionales y hablando de formación en este mundo en el que nos movemos, que nuestra ambición es tan grande para cubrir tantas áreas, eso verdaderamente es un problema a la hora de plantear la formación, ¿no? Cómo abordarla, ir hacia la especialización, ir hacia la transversalidad. Bueno, esperamos que vuestro diálogo nos cuente un poco cómo estamos en estos temas. En materia de formación, yo creo que en nuestro campo hay muchos interrogantes. Yo casi me paso la vida siempre preguntándome qué somos, a dónde vamos, etc. Aquí se ha hablado de los misionarios. Yo quisiera felicitar a los autores de esta idea de los misionarios, porque efectivamente el futuro no se espera, sino que hay que inventarlo. Odele inventó muchas cosas y muchas de las cosas que vaticinó se han cumplido. Estamos casi a punto de lograr el acceso universal a los documentos. También una visionaria fue la doctora Curras, que en los años 70 trató de crear esta asociación, bueno, la creó, y tenía dificultades como, por ejemplo, que la palabra documentación no gustaba. No gustaba esa palabra y le costó mucho trabajo convencer a la sociedad o al ministerio, entonces, para que lo hiciera. Yo creo que tenemos, en mi modesta opinión, tres cosas que no están del todo claras y que yo creo que sobre ellas pivota lo que es la formación, cuál es nuestro papel en la sociedad, las líneas de investigación, etc. Una es el concepto de documento. Igual que en biología, la célula, parece que es el objetivo fundamental, nosotros a veces no tenemos muy claro qué es el documento. Es una naturaleza muy compleja, aunque merece la pena seguir reflexionando sobre ello. En segundo lugar, ¿qué somos? ¿Qué es la ciencia de la información documental? ¿Por qué existe biblioteconomía, documentación, etc., etc., etc.? Tenemos un problema, en mi opinión, de carácter terminológico conceptual, que muchas veces no lo podemos abordar, no nos interesa, parecen meras teorías, pero en todos los congresos relacionados con nuestro campo siempre hay alguna ponencia relacionada con eso. Somos visionarios mutantes. Tenemos la gran aventura intelectual de que nunca somos lo mismo, desde el año 70 y tantos, que empezamos algunos con esto, hasta hoy, bueno, han pasado tantísimas y maravillosas cosas que es impresionante. Esa capacidad de conservar mensajes, de difundirlos a distancia, el cambio en las necesidades de información de los usuarios, el hecho de que muchos de nuestros usuarios están ocupando el papel de lo que eran los antiguos bibliotecarios, afortunadamente, tenemos que encontrar nuevos caminos. Y luego saber qué somos, el profesional de la información documental. Fíjense que si ahora hiciéramos una encuesta entre nosotros y nos preguntáramos qué es un documento, qué es nuestra ciencia y qué es un profesional, ¿creen ustedes que habría unanimidad? Bueno, yo me acojo a la última, que es un profesional y la verdad es que me cuesta muchísimo definirlo, porque básicamente, bueno, yéndome un poco a mi perfil más del ámbito profesional, lo que veo en el día a día es que, en general, que bueno, estamos en un mundo de locos, digamos, en el que cada día lo que aparece nuevo aparece viejo ya, y no solamente desde el punto de vista documental, sino en general en el mundo. Entonces, yo creo que llevándolo a nuestro ámbito y las necesidades de los profesionales de la información, que somos unos profesionales que antes, cuando yo estudiaba ya se estaba acabando, pero hasta justo antes la salida era una oposición, ¿no? Eso ya hace tiempo que dejó de ser así. O sea, hay como un pequeño nicho ahí, pero ya me atrevo a decir que incluso minoritario. Entonces, hemos tenido que abrirnos o tenemos que abrirnos a otro tipo de retos, a retos de la empresa, a retos de otro tipo de proyectos, desde el punto de vista de proyectos propios, etcétera. Y a lo que voy es a que necesitamos, como profesionales, un abanico mucho más amplio de habilidades, más que de conocimientos, ¿no? La subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria hablaba antes de aprender haciendo, y yo creo que es un poco lo que define la necesidad un poco por ahí. No quiero extenderme más, seguiremos hablando del tema, si quieres. Bueno, yo estoy naturalmente de acuerdo con lo que dice Javier, ¿no? Lo que pasa es que a mí me da miedo que si en todas las guías docentes de muchas disciplinas el objetivo formativo está muy claro, o sea, en el caso de la medicina, me imagino que el objetivo es conocer la fisiología y la anatomía del cuerpo humano y curar las patologías, curar las enfermedades. Nosotros, cuando vemos una guía docente de una escuela o de una facultad, hay montones de competencias. Hay en Internet un documento de una asociación norteamericana donde aparecen doscientos denominaciones para nuestro campo. Es decir, que continuamente se están extendiendo nuevas competencias. Yo creo que deberíamos tratar de unificar en una definición general lo que somos. Por otra parte, somos transversales, somos imprescindibles. O sea, a veces nos falta fe. Pero fíjense ustedes que en la Universidad Española nuestra área de conocimientos es autónoma. Ahora ha habido una reforma de departamentos en mi universidad y seguimos siendo departamentos de biblioteconomía y documentación. Bueno, la doctora María Teresa Fernández, que es mi directora, que está en la sala, conoce perfectamente las vicisitudes por lo que hemos pasado. Desde luego, yo ya para terminar, si comparamos cuál ha sido la evolución del ser humano en relación con los avances de los documentos, podemos distinguir entre el Homo sapiens, que es el hombre, el ser humano de la cultura escrita, el Homo videns, recuerden ustedes el libro de Sartori, donde ataca a esa persona, después viene el Homo digitalis, no soy una especie de Homo digitalis como ustedes, que llamamos teléfonos, iPad, etc. Ese Homo digitalis se acaba convirtiendo en Homo documentalis, capaz de autodocumentarse. Y luego viene el Homo documentator, que seríamos realmente nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en realidad? Yo creo que de una manera muy sencilla y, por supuesto, discutible, nosotros estamos para asegurar la calidad de los contenidos. Aquí se ha hablado de los contenidos hace un ratito. Nosotros ya no nos invitamos a facilitar información o a decir, ahí está el fichero, como me dijo a mí una bibliotecaria de mi facultad cuando empecé la tesis doctoral, naturalmente, en el siglo pasado. Ahora no. Entonces, eso es lo que tenemos que estar estudiando continuamente. Somos los expertos en la información registrada, y eso es muy importante. Somos la disciplina del documento, cualquier tipo de soporte. Y somos los intermediarios, como siempre se ha dicho, entre el productor de la información y el usuario. ¿En qué medida podemos ayudar? Creo que en la veracidad de los contenidos, en saber distinguir la calidad de la cantidad. No sé si es una idea demasiado esquemática, pero... Bueno, estoy muy de acuerdo con esa visión del lomo que se autodocumenta. Me lleva un poco al tema de cómo las personas adquirimos conocimiento hoy en día. Y una parte del conocimiento lo podemos adquirir de manera formal, digamos, en la universidad o en cursos más o menos reglados o formalizados. Pero yo creo que en el día a día la mayor parte del aprendizaje es informal y se produce justamente de esa manera, ¿no? De autodocumentándose, autosolucionando necesidades de formación y de adquisición de nuevos conocimientos que van surgiendo con el trabajo diario, con la vida diaria. Hoy en día ya se puede hacer. Es decir, yo necesito aprender a hacer algo y de manera más o menos fácil normalmente puedo encontrar una vía para aprender esos microaprendizajes, ¿no? Y me lleva un poco a la universidad y al modelo de formaciones. Creo que es verdad que la universidad debe asegurar esa calidad y creo que, de hecho, este mundo es en realidad una oportunidad para la universidad, para abrirse a dar respuesta a ese tipo de necesidades. Por una banda, creo que, por un lado, creo que debería seguir ocupándose de asegurar ese fondo, ese conocimiento de base y después también debería, o empiezo a hacerlo en algunos sitios más que en otros, pero abrirse a dar respuesta a esas micro necesidades y eso me lleva, permitidme, a la certificación, ¿no? Los grados, los másteres también, no quiero eliminarlos ni mucho menos, pero ocurre ese fenómeno de que el grado, el posgrado, el máster muchas veces es una manera, es un trámite, entre comillas, pero el objetivo real es tener un papel para terminar mostrando y no tanto las habilidades y los conocimientos que se adquieren entre medio, ¿no? Porque son programas muy largos también. Entonces, como base sigue siendo necesario, pero yo creo que habría que introducir en las universidades el concepto de micro formación y micro certificación y ahí meto un poco el concepto de insignias digitales que permiten, a través de la generación de evidencias, de conocimientos adquiridos, ampliar mucho más el foco y eso, y un poco la manera en que el profesional se muestra hacia el mundo. Profesional en este caso, incluyendo en los currículums, en este caso no solamente las titulaciones oficiales, sino teniendo esas micro certificaciones que muestran más allá del título o base. Bueno, esta es una idea muy nueva para mí, que no estoy acostumbrado a este tipo de observaciones. Yo creo que es muy conveniente, es muy interesante, porque para documentalistas o bibliotecarios puntuales la especialización naturalmente es básica. Pienso que habría que tratar de conciliar la postura que tú defiendes, bueno, que tú defiendes, que tú muestras y que es muy interesante con la postura tradicional académica. La universidad, ya saben ustedes, que no es un vero centro para transmitir enseñanza e informaciones. La universidad es una fábrica de ideas, es donde se construyen las investigaciones, cuyos productos después repercuten en el beneficio de la comunidad científica y de la comunidad social. La universidad está para formar intelectuales, pensadores. Otra cosa es que lo haga bien, malo o regular, o de un modo íntegro o no, está para formar intelectuales. Entonces, la formación básica del intelectual se debe dar en la universidad. Los planes de estudio, naturalmente, siempre van desfasados. En un informe muy interesante que se ha hecho en SEDIC, que ha dirigido mi compañero el doctor Vázquez, hay unas opiniones muy sensatas sobre todo esto. Yo lo que abogo es que si queremos que el nuevo profesional pueda realmente ayudar, seleccionar la información al máximo y darse la llave en mano al usuario, debe estar muy formado. Me pregunto hasta qué punto la formación actual de bibliotecarios y documentalistas es más técnica que humanística. Recuerden ustedes que nuestros antiguos bibliotecarios y archiveros venían de filosofía y letras, que es una carrera formativa. Yo he tenido también el gusto de estudiar filosofía y letras, filología además, porque no existía biblioteconomía cuando yo era estudiante. A esos bibliotecarios y documentalistas y archiveros, etc., hay que darles una formación intelectual muy grande para que puedan formar parte de esos laboratorios que decía el profesor Pascual, muy interesantes, que ya formen parte de los proyectos. Nosotros abogamos porque nuestros profesionales acaben siendo doctores, es decir, expertos en investigación, porque es la única manera en que puedan situarse al nivel de las personas a las que van a servir. Entonces, yo creo que las dos posturas se pueden, evidentemente… Sí, son complementarias. Sí, son complementarias. Yo creo que la formación básica es la universidad y luego, a través de la formación continua, si me permite, que utilice esta expresión, pero en la línea de lo que dice Javier nos vayamos especializando en puntos muy determinados. Pero creo que la formación de nuestros profesionales debe darse en la universidad básica. Y, en mi opinión, insisto, quizá tenga de formación profesional, deben doctorarse, deben saber qué es la investigación. Porque si la enseñanza universitaria, esto es una crítica general de mi pobre experiencia, no forma muchas veces intelectuales, la vía de la investigación nos acaba formando de una manera obligatoria. El investigador es una persona que elige serlo, que no se sienta en un pupitre, que es activo, que recorre una aventura intelectual, que la ayuda de un guía y se acaba formando. Y esas personas sí que pueden ayudar a los investigadores cuando se integran en equipos de investigación. Gracias. Bueno, Dios no, Javier. No, 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 yo... Bueno, diría que un poco lo... Yo creo que está bien que estemos los dos aquí, porque somos un poco, no sé si complementarios o de planetas distintos según cómo, pero no lo digo con... No, no, lo digo con todo el respeto de... Espero que seamos de Real Madrid. No. Pero, no, lo digo en el sentido de que estamos dando una visión más amplia. Yo creo que, efectivamente, esa parte académica en absoluto reniego de ella, para nada. Sí que es verdad que yo no... Por ejemplo, a mí mismo, nunca se sabe, pero no me veo haciendo un doctorado y no creo que sea por falta de inquietudes intelectuales, sino porque desde... En mi caso, yo voy por otro lado y entonces creo que lo que necesito es otro tipo de formación. Lo que no quita que esté continuamente necesitando nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y, de todas maneras, sí que es verdad que todo el mundo debe tener una base, esa base que decías, humanística, seguramente, pero no sé si en nuestra profesión o un poco en general, ¿no? ¿Crees que es solamente para nosotros o solamente en el ámbito humanístico, incluso la gente más técnica? No sé, digo que no lo tengo muy claro, ¿eh? No, yo creo que las dos cosas son complementarias. De todas maneras, el doctorado no es otra cosa que un certificado, ya que tú utilizas esa terminología, un certificado que indica que esa persona sabe obtener nuevo conocimiento científico. Eso es. Hoy tenemos, bueno, si Dios quiere, tenemos una tesis doctoral a la que llegaré tarde, pero yo soy director, o sea, no... Y entonces será un día de alegría porque lo que va a hacer el tribunal, que sabe menos que el doctorado del tema, lo que va a certificar es que esa persona ha actuado con rigor metodológico y que ya es capaz de obtener nuevas ideas. Pero es un certificado. Sí, no, yo no quería quitar valor a los certificados. Y se pueden obtener nuevas ideas sin ser doctor, naturalmente, como seguramente tú estás obteniendo, en fin, con cierta frecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, yo no quería quitar valor al certificado, sino a esa idea de que el certificado muchas veces es un objetivo, pero por el certificado. Sí, sí, sí. Y es verdad que los planes de estudio siempre van un poco desfasados, es normal, porque el mundo va más rápido que las propuestas que se hacen a la ANECA, ¿no? Pero incluso yo creo que siendo así, ahora esto es más general, pero creo que la universidad debería buscar esos mecanismos de actualización más rápida. Sí, yo para cortaros, porque ya además queda poco tiempo y tenemos que pasar a preguntas. Yo sí que creo que esto, lo que has comentado, Javier, es una tendencia en general en la universidad. Es decir, las universidades estamos empezando a enfrentarnos a cosas como los MOOCs, que son los Massive Open Online Courses, que son esa micro formación dirigida además a una formación muy autodidacta. nos estamos orientando más a una necesidad de esta sociedad, que es la formación a lo largo de la vida. O sea, el esquema tradicional de las cortes de 18 años que llegan a la universidad se forman durante 4 o 5 años y luego ya se acaba la formación. Eso no sirve para nada. Cada vez y más en profesiones con este nivel de cambio necesitamos una constante actualización. Y estoy contigo en que es muy importante el desarrollo de competencias. Muy, muy importante el desarrollo de competencias. A veces más que los contenidos en sí. Los contenidos pueden adquirirse, pero las competencias hay que adiestrarlas. Y eso es francamente importante. Pasamos a alguna pregunta del público. ¿Alguien se anima? Hola, ¿qué tal? Quería intervenir sobre todo por lo que ha dicho el profesor Ope Yepes sobre el tema de la necesidad de formar a futuros investigadores y doctores dentro del ámbito académico. Estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso que ahí tenemos ahora mismo un punto un poco de inflexión, porque por una parte estamos sobreinformados. Hoy en día, en el ámbito, sobre todo digital, parece que la palabra, que prácticamente no hay que argumentar, sino que con mostrar cualquier dato que no tiene por qué estar bien documentado, que ahí es donde estamos nosotros, es como si tuviera exactamente el mismo peso que un dato bien documentado, que es para lo que estamos. El asunto es que habría que plantearse cómo en un ámbito actual en el que prácticamente cualquiera pueda acceder a un montón de datos y de conocimiento, que antes era solo parte de una pequeña parte de la población, ¿cómo podríamos formarnos nosotros, los documentalistas, archiveros, bibliotecarios, o sea, como investigadores, de forma en la que podamos dar un mayor valor añadido que no sea, que digamos, pueda hacer la diferencia de lo que hoy en día cualquier persona puede acceder dentro del ámbito digital? No sé si me explico. Es que no escucho bien. Repite la pregunta, nada más, por favor. ¿Cómo podemos ofrecer... Repítela, por favor. Sí. ¿Cómo podemos ofrecer nosotros, o más bien, cómo deberíamos formarnos de forma en la que podamos ofrecer esa calidad extra en un mundo en que está, digamos, sobreinformado y saturado de información? ¿Cómo podemos formarnos nosotros en un mundo en el que hay una tal avalancha de información y de posibilidad de autoformación? ¿Cómo podemos formarnos para dar esa calidad extra necesaria para orientar a ese mundo superinformado? Bueno, es que la pregunta... No sé. Bueno, yo tuve una experiencia modesta como director y fundador de una escuela y entonces puede trabajar con mucho entusiasmo, etcétera. Creo que la formación intelectual es básico. La formación intelectual es la capacidad de razonar, simplemente, y tener una buena formación. Si nosotros sabemos pensar y tenemos una buena formación con cualquier carrera que hayamos hecho, nos podemos adaptar. Vuelvo a recordar el ejemplo de los licenciados o licenciadas en filosofía y letras que han sido nuestros directores de archivos, de bibliotecas, etcétera, etcétera. Estas personas no tienen una formación bibliotecaria ni archivística. Prepararon unas oposiciones muy fuertes y han hecho muy bien las cosas y las siguen haciendo muy bien. Entonces, yo creo que a partir de esa capacidad después ya se puede ir al más fino y poder seleccionar contenidos, etcétera. Es posible que la falta de alumnos de grado que estamos teniendo sea porque es una formación demasiado técnica y demasiado generalista. Y es posible que en el futuro, sobre todo en países desarrollados ya como el nuestro, lo que se imponga ya es la especialización a partir del máster. Es decir, cualquier licenciado en otras carreras se pueda formar en documentación. Esto es una vieja y antiquísima, no es que sea nueva, pero es posible que vayamos a ese mundo en países desarrollados. En países donde todavía faltan bibliotecas públicas en pueblos, tendrá necesariamente que seguir habiendo un primer nivel de grado, pero posiblemente en nuestro país ya tengan que ser licenciados en otras carreras los que se conviertan en documentalistas especializados. Si esto se hiciera así, evidentemente, podrían ayudar mucho mejor a los usuarios que si tienen una formación de tipo generalista. Y luego seguir, seguir con el tema de la actualización de los planes de estudio. En este informe, yo ya termino, en este informe al que yo antes me refería que está en SEDIC, y felicito a SEDIC por esta iniciativa, se dicen como conclusión algunas cosas, por ejemplo, que muchos de nuestros profesores, muchos de nosotros, estamos más preocupados por la supervivencia, por nuestra vida y haciendas, estoy pensando ahora en ese tema de la evaluación. Nosotros ya no estamos para resolver grandes problemas científicos, sino para ser bien evaluados. Fíjense ustedes qué cosa tan grave acabo de decir. Lo digo porque yo ya, como soy viejo, ya no me tengo que evaluar. Esto es certificado, ¿no? No sé si ustedes han observado la cantidad de inventos que hacemos en nuestro campo. Todos los días sale una nueva revista, todos los días salen nuevos términos, todos los días salen nuevos eventos. Va a llegar un momento que ya habrá que seleccionar si yo termino la calidad de todo esto. Sinceramente, yo estoy un poquito preocupado en este sentido. Estamos embarañándonos y a la hora de dar visibilidad a nuestro campo y a nuestra formación, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, lamento mucho no poder aportar ninguna idea más sobre el particular. Me temo que vamos a tener que cortar. Estamos fuera de tiempo. Este también es otro tema apasionante que daría mucho más de sí de lo que hemos podido abordar en este ratito. Pero, lo siento, tenemos que pasar al siguiente. Muchísimas gracias. Os pido un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Estoy bueno contigo. Yo contigo. Yo contigo. Javier. Gracias. 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 Gracias.